Gracias al convenio firmado con el Instituto Nacional de Salud, la Universidad del Magdalena es una de las entidades en Colombia que investiga las nuevas variantes del COVID y contribuye a atender la emergencia sanitaria a partir del conocimiento científico. Desde el Centro de Genética y Biología Molecular, la Alma Mater se unió a la red de vigilancia que se dedica a monitorear y analizar los cambios genéticos del coronavirus con el fin de identificar su comportamiento y mutaciones. La situación que actualmente presenta el entorno colombiano y podríamos decir el mundo entero relacionado con la pandemia fruto del COVID-19, pues hace que todos tengamos que trabajar mancomunadamente. Hemos hecho esfuerzos de trabajar en alianzas con otras entidades para aportar ese granito de arena que tienda a mitigar lo que viene siendo el contagio, pero también los esfuerzos para el análisis, los estudios que ayuden a controlar la propagación de la epidemia. Se han gestionado esfuerzos con el Instituto Nacional de Salud para ser parte de una red de laboratorios en torno a esto, para comprender mejor las problemáticas de la salud pública y también formular estrategias y políticas de salud pública en lo que eso representa. Por su parte, Unimagdalena renovó el contrato con el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche con el fin de procesar las pruebas de COVID y reportar de manera ágil los diagnósticos. De esta manera, sigue ratificando su capacidad investigativa y técnica para afrontar la crisis sanitaria. Este es un contrato que se viene trabajando con el Hospital Julio Méndez Barreneche desde el año pasado. A través de este contrato, la Universidad Magdalena le presta el servicio de diagnóstico molecular utilizando PCR en tiempo real al hospital. Entonces, el hospital diariamente nos envía algunas muestras que ellos tengan y nosotros como universidad nos comprometemos a hacer el diagnóstico lo más rápido posible a un precio de costo. A través de técnicas de última generación, la adecuación de laboratorios y el alto nivel científico del personal, esta Casa de Estudios Superiores asumió el compromiso social con el país con miras a contener la pandemia. ¡Gracias!